mi gente que tal buenas noches estaba limpiando aquí la casa y salí afuera a tirar unas bolsas de basura y me encontré a un señor que estaba buscando comida en el basurero y le dije que se esperara que no se fuera que le vamos a dar algo de comida y pues en realidad para prepararle algo ahorita voy a tardar mucho pero vamos a darle un cereal al viejo un cerealito rápido práctico para que sea en el viejo y aparte le vamos a dar una felicita para que se la lleve muy bien chita y papaya de celaya qué buena cena y un poquito de platanito ya mire a ver las manos para que sea en el viejo hasta a mí se me antojó a la neta y voy a subir por la cartera para regalarle unos 100 pesos también al viejo ahorita vengo que venimos viejo 100 pesitos un cereal para el viejo a la vaga te voy a ganar 100 pesos también si si gusta se lleva el traste o me lo dejas aquí o o o lléveselo fuese mucho lléveselo yo lo bendiga puse los 100 pesos para algo bueno no no voy a comprar nada mal no me voy a comprar no viene le gusta una cosa yo se lo estoy regalando de 100 pesos si usted lo quiere saber lo que usted quiera ya está grande va no si usted quiere usarlo en droga úsela pero disfrute la que la vida sola y una la dios lo bendiga que vamos a estar la ordenó cuando guste nomás no se meta para adentro se me grito y si tengo comida y la cual comida ánimo pues yo lo bendiga mañana mañana no voy a estar pero el lunes el lunes temprano si gusta venir aquí lo veo como mediodía más o menos triqui triqui pregúntame el triqui triqui aquí ánimo chau